Muchacho enamorado, que paso, paso, pasito Y sobre todo padre, rompe el paro, parolito Se rompe el paro, se rompe el paro Se rompe el paro, paro, parolito Se rompe el paro, se rompe el paro Se rompe el paro, parolito En el parque de una plaza, había un papá, papá, parolito Que alumbraba las paredes cuando se daba un besito Y un muchacho enamorado, que paso, paso, pasito Que alumbra las paredes cuando se daba un besito Que alumbra las paredes cuando se daba un besito Que alumbra las paredes cuando se daba un besito Que alumbra las paredes cuando se daba un besito Que alumbra las paredes cuando se daba un besito Que alumbra las paredes cuando se daba un besito Que alumbra las paredes cuando se daba un besito Que alumbra las paredes cuando se daba un besito Que alumbra las paredes cuando se daba un besito Que alumbra las paredes cuando se daba un besito Que alumbra las paredes cuando se daba un besito ¡Gracias por ver! En el parque de una plaza vi un papá con carolito Que alumbraba las parejas cuando se grababa un besito Y un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Y sobre todo apagado y lo quedaron carolito Cerro que vano, 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 cer Gracias por ver el video.